Televisa presenta ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Gracias Sí, digo, no Me caí, pero no Es que está muy torpe y... ¿No te lastimaste? No ¿Cómo te llamas? Patricia, pero me puedes decir patito si quieres ¿Y tú? Mateo Mateo Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se mantojan de corazón Dime cómo a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre está a punto de turrón Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Hazme un mundo de caramelo Para el frío del corazón Picosita la vida Picosita la vida Dulcecito al amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Que esa niña que llevo dentro Se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Quiero un mundo de caramelo Tiene el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el cine las palomitas El calor para los raspados De repente las alegrías Para el frío del corazón Pato Patito Pensando en Mateo, ¿verdad? Sí Pero si ya llevas como un año Que no lo ves Ay, Lourdes Es que si hubieras visto su sonrisa Era tan lindo Me encantó ¿Y dónde has visto un perro Que se llama Mateo? Se llama Mati Bueno, yo le digo Mati Ay, ay, no, Mati No te lo lleves ¿Y qué va a ser ahora Que te vayas? Pues, pues me lo tengo que llevar Pero no sé si mi mamá me deje No creo Ay, pero es que si moriré De tristeza si lo dejo, ¿verdad? ¿Por ti? Ay, qué bien Este es un momento crucial Para ustedes, ¿ok? Esta es la oportunidad de oro Que habían estado buscando Así es que hay que poner Todo el empeño Y demostrar que ustedes Son parte básica De este equipo Todos, ¿eh? Vale, vamos Mateo, Mateo Tranquilo y concentrado Juégame por las bandas Ábreme la cancha Bien perfilado Sí, profe Echarle Bueno, usted no está para saberlo Ni yo para contárselo Pero yo he estudiado mucho Sobre las propiedades de las plantas Y claro ¿Quién va a saber más que la naturaleza Para ayudarnos o no? Bien Nada más por eso Te voy a comprar las vitaminas Pero el frasco grande Si no es tan amable ¿Al grande? Sí, ella Ay, pues señora Al que obra bien Bien le va Un poco Con juguito, señora Como me quiera Ay, preciosa, mi amor ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Pues me va Que ya es ganancia, hija Eh, mira Pues 200 pesitos más para el viaje No es mucho Pero pues no las arreglaré Pues tú no te preocupes Y acuérdate Piensa positivo Sueña con fuerza Y el universo se arreglará Sí, sí, sí lo hago Claro, mi hija Ma, y... ¿Qué pasó? Estoy pensando bien positiva ¿Podemos llevar a Mática a mis otras? Yo creo que sea mejor que... Lourdes, tú puedes cuidarlo, ¿verdad? Sí, yo le digo a mamá Pero no creo que haya... ¿Ya viste? ¿Ves? Sí, ya está Pero no podemos hablar con nosotros El camión para que venga con nosotras Patito, son reglas Son reglas Y aunque habláramos con ellos No vamos a conseguir nada No se diga más Mati, mati, pídeselo a mi mamá Pídeselo Ay, patito Patito ¿Y tú no me veas con esa cara? ¿Sí? Bueno, amiga, Iván lo piensa Sí, sí, sí Peltito, no me he dicho nada, mi hijita Pato, el perro ¡Pato, adiós! Yo no dije que sí, papi ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Hombre, pues, me acuerdo de los dos Irle, pero... Bueno Ahí voy He tenido buena mañana, fíjate No, es que no estoy hablando de eso Estoy hablando de lo otro ¿Sigues preocupada? Pues, eh... Poco O aún mucho Bueno, no sé Marina, hay que ver qué... Qué dice el doctor cuando ve a Patito Y pues ya sabes ellos Yo tengo un poquito de miedo No, todo va a estar bien, Ana Allá hay muy buenos médicos ¿Será? Sí Mira, yo trato de no pensar negativo Y si algo no sale también Y me dicen que se complica No, mira Todo va a salir bien Pero si algo se complica No pasa nada No tienes que enfrentarlo sola Buscas al papá de Patito Marina Yo te dije que cuando lo conocí Yo pensé que era el amor de mi vida Pero desde hace años El papá de Patito No existe Deseo Deseo Un deseo Pide un deseo A ver, a ver, a ver Que se cumpla Una Dos Tres ¡Vamos! Queremos pastel Pástel Pástel Quere... Gracias, gracias Sigue, sigue, sigue Queremos pastel Hola, hola Ay, mi amor Es que tú no sabes Lo hermosa que me veo Vestida con mis superterrones De novia Sí, sí, sí Al rato voy Y así te veo No, no, no Ni se te ocurra No, tú no me puedes ver Vestida de novia Antes de la boda Es que es de mala suerte Mi amor Gracias Ah, ah, ah No puedo Cierto, no puedo verte Con el vestido de novia Ay, mi amor Tengo mil cosas que hacer Pero quería confirmar Que vienes a cenar con mami ¿Con mami? Ah, mi mamá Claro, claro, claro Claro, vamos, vamos, vamos El niño del huerto 304 Quiere verlo antes de entrar a quirófano Voy rápido, voy rápido para allá Voy rápido Bianca, Bianca Estoy muy ocupado Nos vemos al rato Bye Rodrigo Rodrigo Ay Ay, me choco Que me cuelguen Ay, ¿va a qué no se colgaría Con ese mal humor? Te ves preciosa, mi amor Ay, ¿te gusta? Sí, aunque tenga más carácter Te ves divina Ay, es que mis superterrores Me fascinan Ay, Pato No sé si sea buena tu idea Claro que es buena Mira, hasta Mati se puso contento No le hubieras puesto ese nombre ¿Por qué no? Si te encuentras al Mateo original Y lo escucho Ay, Lourdes De verdad, si me lo encuentro Me voy a desmayar Te lo juro Aparte, Mateo no es de los que Suele venir a los fines de semana Pátzcuaro No creo que se acuerde de mí ¡Venga! Venga, Mateo No creo que se acuerde de mí Bueno, mis chavos, pues ya tenemos la selección de los que se van a quedar Todos son muy buenos, mis chavos, por eso están aquí Pero la verdad es que solo hay posiciones muy específicas Así es que los que no se queden, no se preocupen En la próxima eliminatoria tal vez se quedan Ahora vamos a decir los nombres La gente seleccionada Tomás Árate Valentín Ramírez Carlos Guerrero El siguiente, Nacho Y el quinto, Mateo Muy bien Los que no fueron seleccionados, vengan conmigo, por favor Tengo ganas de que salga el sol Y descubrir que un nuevo día llegó De olvidarme de la escuela De trabajos y tareas Quiero jugar, ser una estrella de terror Voy a cantar el mundo entero Siento como ya me late el corazón Subir a una escenario es mi pasión Y sentir toda la magia Esa música que me encanta Quiero jugar, ser una estrella de terror Voy a cantar el mundo entero Y sentir que todos cantan conmigo Quiero volver a cantar el mundo entero Quiero volver a cantar el mundo entero Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo Y escuchar toda la gente que me siga Diga donde vaya Es mi sueño Lo voy a alcanzar ¿Cuál es tu problema? Mi problema eres tú ¿Yo? Por favor O sea, ¿quién te dijo que podías poner la coreografía? Antoniela siempre quise ser la protagonista de todo A ver, a ver No es que quieras ser la protagonista Soy la protagonista Este es mi lugar natural Nadie me lo tiene que decir Eso es lo que tú crees Pero para nada Mira Aunque te mueras de envidia Así es Ubíquense Ustedes no bailan mal Bailan ¡Nefasto! ¡Alto! ¡Mato! ¿Puedo hablar contigo? Ay, obvio Chicas Es que estoy súper contento Y quería que tú fueras la primera en saberlo Ay, perfecto Si es algo bueno, pues yo tengo que ser la primera Es que no sé si decirte ahorita porque es demasiado increíble Ay, no importa Vímelo Chicos, a clase Bueno, entonces mejor luego te digo Ok, pero... Don't forget, ¿ok? Mateo, Antoniela, a clase Ah, y acuérdense que después del ensayo se tiene que cambiar el uniforme Porque la directora de ingenieros tiene algo preparado ¿Qué nos tiene preparado? Queridos alumnos de nuestro entrañable colegio Les pedí que nos reuniéramos hoy para darles una magnífica noticia En nombre de esta institución que presido Quiero agradecer y dar la bienvenida y presentar a su nuevo profesor de música Es un honor y un orgullo para mí Y para todos ustedes Contar con un artista tan talentoso Para orientarlos en el maravilloso mundo de la música Con ustedes, el profesor Amado Cuelas ¿Qué quieres, Santo? ¿Qué se trae Mateo conmigo, eh? Ay, ¿de qué? ¿De qué me hablas? Dijo que tenía que decirme algo súper importante Ay, no, no es nada, ni te preocupes Se me va a declarar, ¿verdad? Ay, cuéntame, tú eres mi hermano favorito Y él es mi mejor amigo Mira, entonces si te quiere decir algo Pues que te lo diga él y ya Me chocas Bueno, por todo lo que les acabo de decir Los que han oído de él Saben que tiene un currículum espectacular Pero como ya va a formar parte de nuestro staff Muy pronto podrán saber todo de él En nuestra página web Cristina, yo creo que si es tan conocido Debería de tener su propia página web, ¿no? ¿No me entiendes, profesor Amado? Este, Amado, no Díganme Amadeus, por favor Amadeus Y claro, con mucho gusto Luego se la paso, profesora Muchas gracias Perfecto Ahora, la gran sorpresa Para usted, maestro Ay, qué agradable sorpresa, doña Cristina No se hubiera molestado No, no es molestia No siempre tenemos una eminencia En nuestro personal Cristin, a nosotros nos encantaría Que esta eminencia Nos deleite con alguna de sus composiciones ¿Qué doy? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé No, 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 no puede ser No puede ser Este piano tan hermoso y tan claro desafinado Me parte el alma ¿Desafinado? Sí, desafinado, mire. A mí no me parece que esté desafinado. No, no le parece. A ver, una pregunta. ¿Usted es, este, concertista o es, este, profesora de música o algo así? No, yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de baile de esta escuela. Ah, muy bien. Es bailarina, coreógrafa y maestra de baile de esta escuela. Muy bien. Entonces, ¿por qué ustedes no se sienten enfiados que me pongo el tutu y le hago un pay de puré? Espectacular. Te ves divina, mi amor. Te te ve hasta bonito cuervo, ¿cómo ves? Ay, qué linda, gracias. Te ves como princesa. Ay, mi terrore es un espectáculo. No, falta un detallito, mi amor. ¿Qué terrore? ¿Qué terrore? ¿Qué le falta a mi vestido, terrore? Pues que lo pague, chiquita. No, quiere que lo pague. Para acabártelo de ajustar bonito. Sí. Penerle la tizalería bonito. Ya está. La nascima no cuesta momento. Domanísimo, que la señorina Bianca no tiene dinero. No entendís momento. Gracias. Se lo están arreglando. Gracias. Gracias. Está echando la boca. Muy bien, ¿eh? Te llevo la boca. Gracias. Ya salí beber, chichau. Dominar, chichau. Este se llevó la manga. ¿Eh? ¿Qué? Se llevó la manga. Un regutito. Dominici, dominar, chichau. Chao, chao. Paola, dominar. Lana. Dinero, cobrar. Ay, quiere cobrar. Todos queremos cobrar. Ay, se me cierra el quinto chakra. Se me cierra. Llevamos un año sin ganar un quinto. Y todavía faltan seis meses para la boda. Yo ya no sé ni cómo es el dinero. ¿Ves? Ya no sabe ni cómo es el dinero. Yo tampoco. No, y la manga. Y así menos. Mire, de una vez hay que aclarar esto. Ahora que termines de embarcar al doctor y te cases, ¿cómo nos vamos a repartir sus millones? Pues, ¿cómo que cómo? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos desde el principio? Bueno, y si ya estamos tan de acuerdo, ¿por qué no firmamos un contrato? ¿Por qué no hacemos algo legal? Somos una banda de estafadores. ¿Cuántos notarios conoces para hacer contratos entre estafadores? ¿Cuántos? No, ¿verdad? No. No, no. Mi mamá. Ven, tu mamá. Bájame. Sí. Gracias, gracias. Claro que vas. Todo está bien. Estamos muy bien. Ustedes son mi parentela cercana. Así que seguimos con el plan. Bueno, pues ahora hacer la cena que vienen Rodrigo y su madre. Ah, y por cierto, también Antonella invitó a sus amigos con esto de los bailes. Así que pues, a darle. A darle. Esta ella se creyó que de verdad soy su criada. Ay, cómo me sigan fastidiando. Ay, cómo me sigan... La bola. ¡Cauda, Bianca! ¡Cauda! Llevamos unos cinco años entrando al concurso intercolegial. ¿Ese es donde cantan y bailan? Sí. Pero desgraciadamente nunca hemos llegado a la final. Y bueno, a los chicos les fascinaría lograrlo. Obvio. Y ahora que está usted con nosotros, pienso que por fin podríamos llegar a ganar. Pues sí, denlo por hecho, muchachos, denlo por hecho, ¿eh? ¿De verdad? Sí, 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 se ve que hay madera, que hay mucho talento, que es un buen grupo. No somos un grupo, somos dos grupos. Uno, obviamente, nefasto. Y el otro que es maravilloso. ¿Cómo? ¿A quién te refieres? El grupo nefasto es el tuyo, Catalina. O sea, obvio. O sea, michucas. No creo que seamos nefastos. A ver, no es lo que crean, ¿sí? Todos lo sabemos. A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué lo vas a saber? Si están huecas. Ay, pues mira, tal vez. Pero somos maravillosas. Si eso es lo que quieren... ¡No, no, no! A ver, tranquilos, tranquilos. Yo con ellas. Ni a la esquina. O sea, y al escenario mucho menos. A ver, a ver, entonces creo, creo que ya entendí. Entonces, ¿ustedes no quieren participar con ellas? O sea... ¡Para nada! ¿Cómo se te ocurre preguntar? Evidentemente, pues ustedes tampoco quieren participar con ellas. Ah, menos. Ah, pues tengo la solución. Comer bien es bien importante para mantenerse sano. Nunca voy a llegar a cocinar así de rico como tú, mami. Y menos si me queda un brazo más cortito. A ver, ratito. ¿De dónde sacaste eso? Escuché cuando te lo dijo el doctor que si no me quedan bien los huesos que me rompí, ya no van a crecer. A ver, permíteme acá. A ver, la plumita. A ver, mi hijita, no quiero que vuelvas a decir eso porque el doctor por eso llamó a su amigo. Es otro doctor mejor. No sé si más o menos que él, pero bueno. El chiste es que es para esto del brazo y nos encargó... Bueno, le encargó a él que nos recibiera en el hospital de allá de la Ciudad de México y que te atienda ahí, ¿no? Donde tienen todo, 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 todo. Una cantidad de cosas, ¿no? Medicinas, pomadas, vendas, yesos. Por eso vamos a ir a Yaya. No me vería muy bien como Nemo, ¿verdad? No, 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 no me amas. Es la niña más linda del mundo. Me dio mucha pena molestarte otra vez, Román. Mi señora, usted nunca me molesta. Quería aclararte algo. Tú eres mi mano derecha, prefecto del colegio. Pero esta vez quiero dejarlo del intercolegial en manos del profesor Amadeus. Confío en que él sí puede llevarnos a la victoria. Y así los muchachos van a estar más motivados para estudiar. Sí, mi señora. Pero eso de enfrentar a los dos equipos, como dice el profesor Beethoven, ¿no cree...? Amadeus. La competencia es algo bueno. Acuérdate de los griegos. Sí, mi señora. Además, el profesor Amadeus es una institución como músico en este país. Y si él dice que... Ay, hablando del profesor, no se te olvide llamar al afinador de piano. No. Ay, me hace una vergüenza. Ay.